Nosotros somos una clínica dental donde trabajamos todas las especializaciones de la odontología. Trabajamos desde odontología protésica, implantes, ortodoncia, niños y en fin, una odontología general donde realmente reconstruimos bocas por medio de rellenos, por medio de coronas o cualquier otro tratamiento que necesiten nuestros pacientes. Una cosa muy importante que los pacientes buscan es un lugar que les genere mucha confianza, tranquilidad y que sea una experiencia bonita para ir al dentista. Por lo general, el paciente ha tenido algún problema de traumas o malas experiencias y aquí en la clínica reciben una atención muy personalizada, muy confiable y muy amigable. La pandemia ha cambiado mucho la forma de atender a los pacientes. Hoy por hoy realmente nos sentimos de las cosas buenas que nos deja esta situación, es la protección total hacia el dentista y hacia los pacientes. De la forma como nos protegemos dentro del consultorio, los pacientes realmente tratamos de que el menor contacto de sus zapatos, de su ropa, entre en contacto con nuestros consultorios. Aunque nuestros consultorios se esterilizan y se sanitizan cada vez que un paciente entra por medio de luz ultravioleta, por medio de amónico eternario o limpiador de superficies que limpian y esterilizan totalmente las superficies. El destino de Guatemala es impresionante. Estamos hablando de dos tipos de pacientes que vienen de afuera. El que tiene familia en Guatemala, entonces viene a visitar a sus familiares y aprovecha a hacer todas las consultas médicas, entre ellos la parte dental y también tenemos mucho turismo médico de pacientes internacionales. Entonces el paciente estadounidense realmente le sale demasiado costoso un tratamiento en Estados Unidos o en Europa, por lo cual ellos buscan por un análisis de servicios internacionales, las clínicas y las sedes a donde ellos quieren visitar. Entonces, realmente Guatemala se ha posicionado en ser una ontología de alta calidad y el destino turístico como Tical, como el lago de Atitlán y en fin, muchos otros destinos más aprovechan ellos la semana que van a estar poder visitar destinos turísticos para poder conocer el país también. Por lo general, los pacientes que viven en el extranjero ya buscan tratamientos un poquito más integrales como implantes, como rehabilitaciones de varios dientecitos y también resolver problemas estéticos. Los pacientes nos contactan por varias vías. Una de ellas es el correo electrónico en el cual ya solicitamos números de teléfono o a dónde poder comunicarnos. También se contactan por medio de las redes sociales. Hoy las redes sociales es el medio más importante de información que hemos utilizado porque realmente mostramos un poquito de la experiencia, de los casos que hemos realizado. El paciente nos pide información y los contactamos por medio de sus teléfonos haciendo videollamadas o haciendo videoconferencias para que ellos puedan explicarnos un poquito su caso y adelantarles un poquito en qué consiste su tratamiento, guiarlos un poquito también con los costos para que ellos ya vengan preparados en tiempo y en costos para poderse realizar el tratamiento lo más rápido posible. Ya que el paciente que viene de visita realmente trae días limitados de procedimiento, entonces organizamos la clínica completa para poderlos atender y resolver su caso lo más rápido posible. Que es el momento de hacer su primera consulta. Si realmente tienen mucho tiempo de no ir al dentista o nunca han ido al dentista, es importantísimo porque las caries van avanzando conforme el tiempo y es posible que una caries que estaba muy pequeña hace 5 o 10 años hoy haya crecido y se complique. Y cada tratamiento, entre más complicado se vuelva, también es un poquito más costoso. Entonces la prevención sale a veces mucho mejor que trabajar ya dientes que están destruidos. Gracias.